Huellas es la película que estamos empezando a trabajar ya desde hace un tiempo en la cual queremos comunicar algo lamentable, que es el tema de violencia de género que afecta muchísimo, no tan solo a este espacio, a este lugar, sino a todo el país y al mundo hoy en día. Pero bueno, poder comunicar a través de, como bien Pablo decía, iniciamos con testimonios en forma directa que si más de unos testimonios los llevamos al cine, sinceramente supera todo tipo de realidad, ¿no es cierto? Yo creo que los testimonios que hicimos, si los llevamos a la pantalla, uno diría que el autor quien lo escribió y dio demasiado, porque las cosas que suceden son fuertísimas. La idea es, bueno, principalmente conocernos, porque no nos conocíamos todos y hacer entrevistar a las víctimas de violencia de género de la zona, que con eso vamos a terminar de hacer el guión con los testimonios. Sí, en primer lugar agradecerle a Pablo, a Andrea Nazareno, que es un artista merlense, por este maravilloso proyecto, me parece que darle visibilidad a lo que consideramos que es realmente una pandemia. Tengamos en cuenta que en el año 2015 y en el año 2016 fuimos el municipio tristemente célebre por ser el municipio de mayor cantidad de femicidios. Tuvimos 5 y 6 en esos dos años consecutivos que marcó estar al tope del país. Por lo tanto, para nosotros es política de Estado. Y darle visibilidad a través de una película que considero que va a estar al alcance de todo el pueblo de la Argentina y seguramente va a tener trascendencia internacional, para nosotros no nos queda otra que apoyarlos en cuerpo y alma y con los recursos que podamos poner a disposición. Gracias. 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 Gracias.